En la misma llama, en la misma llama Unosotros y los otros entran a San Dios y Jesús, vamos, entramos Vamos, entramos Vamos a caer, adentro Vamos a caer, en aguas profundas Vamos despertando a ti Con tu cara, aquí, mira Exacto, mi hermano ¿Cuántos siglos del Señor? Despiertos, ahí en este lugar, mi hermano Vamos a caer, mi hermano Enciende a la izquierda Vamos a caer, si a la izquierda Tú vas a la izquierda Yo voy, si a la derecha Tú vas a la derecha Voy a saltar, voy a saltar En el río, en el río, salta Y a la izquierda, si a la izquierda Tú vas a la izquierda, a la derecha Voy a saltar, voy a saltar Voy a saltar, voy a saltar Danza, en el río, danza Si a la izquierda A la izquierda, tú vas a la izquierda Y yo voy, si a la derecha Tú vas a saltar, voy a saltar Voy a saltar, voy a saltar Gruntar, gruntar Gruntar, gruntar Y yo voy, a la izquierda Si a la izquierda, tú vas a la izquierda Y yo voy, si a la derecha Tú vas a saltar, voy a saltar Gruntar, gruntar En el río, en el río, salta Salta, gruntar Y yo voy, si a la izquierda Si a la izquierda, tú vas a la izquierda Y yo voy, si a la derecha Tú vas a saltar, voy a saltar Gruntar, gruntar En el río, danza En el río, danza En el río, danza